En este vídeo te voy a enseñar a cómo puedes devolver un paquete en Mercado Libre o hacer la devolución en Mercado Libre este 2024. Es muy sencillo de hacerlo, por ejemplo, yo aquí tengo todos los productos que he comprado de este año y yo, por ejemplo, igual ya ha pasado tiempo, pero igual se puede hacer alguna devolución. Primero que vamos a seleccionar el producto, vas a ir a tus compras, vas a seleccionar el producto que quieres devolver y aquí en ayuda con la compra vas a presionar donde dice quiero devolver el producto. Presionas aquí y te dice qué pasó con tu producto, puedes seleccionar cualquiera de estas opciones. En este caso voy a poner que el paquete llegó incompleto, por ejemplo. ¿Qué es lo que falta? Recibí menos productos de lo que compré. ¿Cuál queda de estos? Yo voy a poner, por ejemplo, la primera opción. Dice cómo estaba el embalaje y el embalaje llegó bien, voy a poner. Y aquí dice que cuéntanos qué pasó para darte una solución. Aquí directamente hablarás con algunos de los cuales comprarte el producto, tienes que enviar una foto, adjuntar una foto del producto, empaque original y el embalaje para agilizar la solución. Luego de esto ellos te van a responder en un correo electrónico si su devolución puede ser efectiva y te van a mandar lo siguiente. Una, te van a mandar a imprimir algo como esto que es como un ticket de devolución, una etiqueta de devolución que el cual tú tienes que imprimir, pegar encima del producto y luego dirigirte a una sucursal de Mercado Libre. Cualquier tienda, ellos te van a asignar en el correo electrónico la tienda y tú debes acercarte con la etiqueta pegada en el producto de Mercado Libre, bien envuelto. Y ellos, los del sitio a donde te enviaron, ellos escanean el código QR de dicha etiqueta, por ejemplo de aquí, el código QR y listo. Únicamente ya envías. Como ven, aquí dice, en la etiqueta dice el lugar donde debes entregar el producto y ahí se hace la devolución. Ya ves, luego podrías, se te contacta y te envían directamente la devolución de dinero a tu cuenta asociada. Así que así de simple. Si tienen más dudas pueden dejarnos un comentario en este video en nuestro sitio oficial